Estamos con Briseida. Briseida, dale unas recomendaciones de cómo hace como ama de casa para llevar a la familia. Cuéntanos, ¿qué le recomiendas? Buenos días, ante todo quiero que tomen esto con mucha calma, con mucha tranquilidad para que cuando vayamos al mercado podamos ver las mejores opciones que nos puede ofrecer. Todo está crísimo, pero bueno, nosotros debemos ajustarnos a lo que nuestro bolsillo llega y bueno, buscar las mejores ofertas, nos podemos apoyar mucho con lo que es la parte de los vegetales, nos podemos apoyar mucho con la parte de los granos, que son alimentos que nos nutren, nos llenan y por supuesto nos van a dar muchísimo confort para seguir en esta gran y difícil dificultad que estamos pasando. Pensar en, por ejemplo, vegetales que usualmente no se consumen, consumirlos. Por ejemplo, la harina de maíz, rendirla con vegetales, salidas, todas estas cosas son necesarias para comer. Y por supuesto el manejo de la mente, ¿no? Tratar de, no sé, pintar mandalas, caminar, respirar, llevar sol, todo esto es todo. O sea, tenemos que aprender a manejarnos de una manera resiliente ante las circunstancias de la vida y no ponernos en una actitud agresiva, porque eso no nos conviene a nuestra salud, por lo menos en tiempo de COVID. Eso es todo lo que yo recomiendo. Gracias. 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 Gracias.